Latinos publicó que Amílcar Olán, quien es amigo de los hijos del presidente López Obrador, tiene contratos con la Sedena. El presidente dijo que eso no era cierto y que si tenía las pruebas, pues las presentara. Y resulta que alguien tiene las pruebas, y ese alguien es el ejército mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado que tiene contratos con Amílcar Olán, empresario y amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero el ejército también ha decidido reservar esta información durante cinco años. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que tiene abierta una investigación administrativa por estos contratos. Aunque el presidente mexicano lo ha negado, la Sedena respondió cinco solicitudes de información hechas por Latinos, en las cuales admite que ha contratado a empresas de Amílcar Olán para la construcción del Tren Maya. Casi, casi, culpando del descarrilamiento del Tren a mis hijos porque el balazo que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de malolandia. Esto lo dijo el presidente López Obrador en abril de este año. Y resulta que dos meses antes, en febrero de 2024, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había respondido cinco solicitudes de acceso a la información hechas por Latinos, que son las que estamos viendo en pantalla. En esta respuesta, la Sedena dijo que no entregaría los documentos porque su comité de transparencia clasificó esta información como reservada durante cinco años. Esto debido a que su órgano interno de control abrió un expediente administrativo de investigación, mismo que está en revisión por denuncias hacia servidores públicos y su relación con Amílcar Olán. Apenas el 28 de junio pasado, el presidente López Obrador respondía a una reportera en su conferencia matutina que para qué se iba a investigar a sus hijos si no había absolutamente ningún caso de corrupción relacionado con ellos. Por su parte, Latinos ha tenido acceso a diversos audios que sustentan sus afirmaciones. Entre ellos, hay uno en el que Amílcar se reúne con el general Gustavo Ricardo Vallejo y se escucha cómo Olán vende miles de metros cúbicos de balasto para el Tren Maya. Apenas el 11 de marzo pasado, este medio reveló una presunta conversación entre Amílcar y los hijos de López Obrador, en la que se burlan de la mala calidad de ese balasto. La hueve, la red de corrupción. Es lo de nosotros. Cada 3.000 metros cúbicos, su mochadita, su mochadita, para que den el palomazo que todo está bien. Ya cuando se descarrila el tren, ya va a ser otro pedo. Y días después de que esa conversación fue publicada, el 25 de marzo, el Tren Maya se descarriló. Así que ahí están parte de las pruebas que pedía el presidente López Obrador. Pero los mismos mecanismos de transparencia, o mejor dicho, de opacidad, que tenemos en México y que le permiten a una institución como la Secretaría de la Defensa Nacional declarar que esta información está reservada por cinco años, no nos permitirán conocer los detalles de esos contratos, por lo menos en este momento. Debemos esperar hasta el año 2029, según lo que resolvió esta secretaría, para conocer esos contratos y sus detalles. Pero estos documentos entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional revelan que el ejército mexicano efectivamente ha contratado a Amílcar Olán, amigo de los hijos del presidente López Obrador, para prestar sus servicios y proveer distintos materiales para la construcción del Tren Maya. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta información. Y si llegaste hasta aquí, déjanos un corazoncito amarillo para saber que viste el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.